Bueno, señores, sigue la polémica, los peloteros continúan molestos porque no están de acuerdo con un recorte de salario complejo en estos tiempos de COVID-19. Así es, buenas noches, Elianta. Y el problema es que el sindicato de peloteros es muy fuerte. Y si se ponen que no va la pelota, señores, lamentablemente, porque ellos están exigiendo su salario completo. El béisbol de grandes ligas propuso recortar los salarios de los jugadores mejores pagados en el béisbol y al mismo tiempo dar a los jugadores peor pagados sus salarios prorrateados en una primera propuesta económica a la Asociación de Jugadores de MLB, según reportes de ESPN. Si bien el tamaño de los recortes salariales no está claro, las fuentes dijeron que los jugadores mejores pagados, según la propuesta, recibirían quizás menos del 40% de sus salarios de la temporada completa. A medida que se difundió la propuesta, los jugadores se enfurecieron ante la idea de tomar más reducciones salariales, particularmente la que afectaría a los jugadores mejores pagados. Según ese acuerdo, los jugadores recibirían un poco más del 50% de su salario acordado durante una temporada de 82 juegos. La compañía de peleas sin guantes, BKFC, le hizo una oferta superior a los 20 millones de dólares al ex campeón mundial de pesos pesados Mike Tyson, según diversos reportes. El presidente de dicha compañía, David Feldman, informó sobre el movimiento que incluye el pago al campeón, así como bonos adicionales y donaciones de caridad. Lo que ha trascendido es que Iron Mike sería contratado para una contienda contra el brasileño Vanderlei Silva, una de las leyendas de las artes marciales mixtas. Un viejo audio de Michael Jordan fue difundido en el que le dice al ejecutivo de la NBA, Rob Thorne, que era parte del comité de la selección de baloncesto de los Estados Unidos, que no jugaría en el Dream Team de 1992 si el base estrella de los Pistons de Detroit, Isaiah Thomas, también fuera seleccionado para el equipo. Rob Thorne me llamó y le dije, Rob, no jugaré si Isaiah Thomas está en el equipo. Se escucha a Jordan decirle a un periodista, Jack McCollum, en una entrevista de 2011 que se transmitió en un podcast de Dream Team Tapes. El base estrella de los pataneros de Portland, Damian Lillard, adelantó que no volverá a jugar esta temporada regular por el hecho de cumplir con un calendario, sino que lo hará si su equipo tiene posibilidades reales de disputar los playoff. Cuando se suspendió la competición, los Trey Blazers estaban en el noveno lugar de la conferencia oeste, con récord de 29 ganados y 37 perdidos, que los dejó a tres triunfos de los Memphis Grizzlies, con 32 y 33 octavos, último puesto con derecho a disputar los playoff. La Liga de Volleyball Superior informó que llevará a cabo la tercera edición de su campeonato femenino a mediados del mes de octubre, luego de que el mismo no pudiera realizarse esta primavera por causa de la pandemia de coronavirus. Caribeñas New Horizons conquistó la corona que se disputó en el 2018, mientras que Mirador BC se llevó la corona el año pasado al derrotar a las monarcas del primer campeonato. Ahora tenemos esa imagen del jugador de la NBA, Andrew Drummond. Él estuvo en un restaurante en Miami y su cena costó 160 dólares. Le dijo a la mesera, le voy a dejar una cosita ahí de propina. Cuando ella llega a la caja se sorprende porque la cuenta hizo 160 y la propina fue de mil dólares. Le dejó mil dólares de propina. Qué buen gesto. Yo calculándolo así a la tasa actual, estamos hablando de por ahí, quizá un poquito más, porque ha estado subiendo en estos días. Es correcto. Si yo fuera a mesero y le traigo una cena que usted haya pedido, la proporción de mi propina, ¿cuál sería? Bueno, bueno, si estamos aquí en el set, yo le diría que va luego, porque yo aquí no tengo cuartos en el set. Porque aquí no está la cartera, choco. Por cierto, lo están llamando, buenas noches, Violeta, está a punto, a punto de ir al aire. Amigos, momento de conocer las informaciones. Miren, me salvé en la raya. Miren, me salvé en la raya.